Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La Oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que la entrada ilegal de productos avícolas desde México se ha incrementado en 108% por la escasez de huevo. En el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas se reporta que el kilo de huevo en Estados Unidos supera los 6 dólares, en México por incertidumbre y especulación supera los 40 pesos. Esta semana en Atlanta se presentó la cumbre avícola latinoamericana dentro de la IPPE. Los temas influencia aviar, bienestar animal y mercadotecnia hacia el consumidor. México a través del Senacica informó trabajos bilaterales con Canadá y Kuwait en temas de comercio avícola con sus pares norteamericanos y sinergia sanitaria con sus homólogos de Medio Oriente. El IUSDA prepara una declaración de impacto ambiental para determinar las implicaciones potenciales de la influencia aviar, además de los casi 60 millones de aves sacrificadas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.